En este video, junto a la colaboración de Bybit, vamos a estar regalando 500 dólares. Si querés obtener una parte de estos 500 dólares, entonces quédate, que este es tu video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como pueden observar, estamos en colaboración con Bybit, exclusivamente con la comunidad inversores, en el cual, por registrarse con mi link, van a poder llevarse 10 dólares. Ahora vamos a hacer el paso a paso, les voy a mostrar primeramente qué Bybit, qué exchange es, y luego de esto les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes puedan llevarse esos 10 dólares totalmente retirables. Bybit es un exchange de criptomonedas en el cual vamos a poder comprar y vender criptomonedas, podemos hacer trading en spot, trading en futuros, también podemos participar por el mercado de NFTs, hacer staking de criptomonedas, entre otras opciones. Bybit es una empresa que está creada desde el 2018, el cual cuenta con una colaboración muy importante en la Fórmula 1 con la gente de Red Bull. Acá les voy a mostrar más información. Como pueden ver, esta es parte de la presentación de Bybit como sponsor oficial de la Red Bull. Acá pueden ver las carreras. Pueden ver también que aparece en la chaqueta de Max Verstappen. Si siguen bajando, ustedes pueden ver distintas informaciones más. Si vamos directamente a la página oficial de Red Bull, vamos a poder ver que va a aparecer Bybit en todas partes. Como pueden ver, acá vuelven a aparecer en el automóvil. Pueden ver que las imágenes no son falsificadas ni nada por el estilo. Así como hay otras marcas que sponsorean, Bybit está sponsoreando a el campeón del mundo en Fórmula 1. Y como pueden ver, si vamos a CoinMarketCap, dentro de los derivados de los mejores exchanges, podemos ver que Bybit está en la posición número 2 detrás de Binance en un volumen de trading diario de 12.714.036.000 dólares. Y también podemos observar la cantidad de criptomonedas que están dentro del exchange. Teniendo todos estos datos, y si quieren pueden seguir investigando, pero sabemos que es una plataforma muy confiable que hace muchos años que están y que ahora siguen buscando expandirse dentro de Latinoamérica y el Caribe. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, poner un me gusta, dejar algo en los comentarios. De esta forma nos van a estar ayudando muchísimo a poder seguir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Recuerden que nos están ayudando muchísimo y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Bien, en este caso como les contaba con la gente de Bybit, hemos decidido regalar 500 dólares para 50 personas de mi comunidad. El beneficio se trata de que los primeros 50 usuarios que se registren y depositen un mínimo de 100 dólares dentro de la plataforma, y hagan un volumen de trading de 1000 dólares, o yo les voy a mostrar en este video cómo hacerlo con 200 dólares en spot, que es mucho más fácil. Y además de eso, completen el KIC, o sea la identificación, la verificación de identidad, van a recibir un bono de 10 dólares. Por lo tanto, van a depositar 100 y van a poder retirar 110 dólares. Y todo esto simplemente por haberse registrado con mi link de referidos. Si o si, para participar, tiene que ser con mi link de referidos. Por supuesto, también tienen distintas recompensas por el depósito que hagan, si es que depositan más de 100 dólares. Eso va a depender de ustedes, pero la promoción para los primeros 50 usuarios es de llevarse 10 dólares cada uno. Lo que van a hacer es colocar un mail, una contraseña y tocar donde dice mi bono de bienvenida. Ahora analizan el CAPTCHA y ahora nos están avisando que nos van a enviar un código a nuestro correo para que nosotros lo coloquemos acá. Es un número. Una vez que colocaron ese número, les va a aparecer una página similar a esta, donde acá tienen un centro de recompensas de depósito, que es esa segunda opción que yo les mostraba. Los que yo les estoy diciendo de los 10 dólares retirables no les va a aparecer acá. Eso obviamente que lo va a estar viendo el asesor de Bybit dentro de los referidos que tengo. Y van a poder ver si hicieron el volumen de trading y si hicieron ese depósito. Si hicieron esos pasos más el KIC, a ustedes les van a depositar 10 dólares totalmente retirables. Esto de acá son bonos, que es distinto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es realizar la verificación de identidad en KIC. Van a ir a su perfil, van a ir a cuenta y seguridad. Y acá abajo pueden ver que dice verificación de identidad, tocando donde dice verificar ahora. Y van a necesitar tener para esta promoción una verificación de nivel 1. Esa verificación de nivel 1 es esta que está acá. Y los requisitos que vamos a tener es presentar documentación, foto de frente y dorso de documento y una selfie. Esto básicamente es para saber de que ustedes son la persona que dicen ser y que no es otra persona que está haciendo todo esto en su nombre. Tocando donde dice verificar ahora. Acá les van a empezar a pedir sus datos de país, en qué país viven, qué tipo de documento. O lo que pueden hacer es tocar donde dice verificar tus documentos en tu móvil, o sea en tu celular. Y escanean este código QR. Ya de esa forma pueden hacer todo desde el celular. Les sacan las fotos de Nidia desde el celular y hacen la selfie desde el celular. Una vez que terminaron la verificación, les va a aparecer un cartelito de que ya están verificados. Esto puede tardar aproximadamente una hora. Una vez que terminaron de hacer eso, van a hacer el depósito de los 100 dólares. En este caso lo vamos a hacer con 105 más que nada por los gastos FIS, por las dudas. Entonces una vez que tenemos verificada la cuenta, vamos a activos. Vamos a ir donde dice depósito. Y acá en depósito vamos a elegir la moneda de USDT. Puede ser en cualquier criptomoneda. Si ustedes tienen Ethereum en una de las cuentas y quieren transferir Ethereum y no lo quieren vender. También lo pueden hacer siempre y cuando sea más de 100 dólares en esa moneda. Pero lo explico con USDT porque por ahí no tienen criptomonedas y ustedes las pueden comprar en otra plataforma. Que les voy a estar dejando el link acá arriba para que ustedes puedan comprar esas criptomonedas. Y después de ahí lo puedan retirar directamente a Bybit. Entonces selecciono la moneda en la cual voy a depositar. Voy a elegir en qué cadena lo quiero. En este caso voy a elegir la B20 BSC. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar la cuenta a la cual vamos a depositar. Donde acá en BitMart ya tengo preparado 105 dólares para poder retirar. Si ustedes no tienen criptomonedas y quieren hacer una compra. Acá arriba les dejo un video donde les enseño cómo comprar criptomonedas en otra plataforma. Pero los retiros son los mismos. No va a haber ningún tipo de diferencia. Voy a tocar en retirar. En este caso a través de Crypto Network. Voy a elegir la red que sea B20. Recuerden elegir siempre las mismas redes y que sea la misma criptomoneda. La cual van a estar retirando y depositando. Acá vamos a colocar la dirección que copiamos recientemente. Voy a colocar el máximo que quiero retirar. Y en este caso tengo una comisión de 1 dólar. Así que me van a llegar 104.73 USDT. Hago el retiro y seguimos en otra plataforma. Muy bien. Una vez que les llegó el depósito van a ir a activos. Acá van a ir donde dice Spot. Y acá pueden ver que tengo estos 104.73 USDT que nos acabamos de enviar. Lo siguiente que tienen que hacer y es súper sencillo. Y ya sería lo último para que les llegue esos 10 dólares totalmente retirables. Es ir a Trading. Van a tocar Trading en Spot. Van a tocar el primero en que dice Bitcoin USDT. No importa porque ahora lo cambiamos. Y acá lo que vamos a hacer es en el buscador que tenemos acá. Vamos a escribir BUSD. B-U-S-D. Y como pueden ver acá tenemos BUSD barra USDT. Y nos dice que tiene 0% de FIO. Por lo tanto no tiene comisión en el trading que vamos a hacer. Tocamos clic en esta opción. Como pueden ver ya el par ya cambió acá. Y también es la gráfica 1 a 1 con el dólar. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá es un volumen de trading de 200 dólares. Como tenemos 104 dólares lo que vamos a hacer es vender estos USDT comprando BUSD. Que están paridad 1 a 1. Y luego de esa compra vamos a vender esos BUSD por USDT. ¿Sí? Por lo tanto el dinero que tenemos acá de 104 con 70 lo vamos a seguir teniendo de todas formas. ¿Sí? Entonces les muestro. Vamos a poner acá en vez del límite lo vamos a dejar en mercado. Vamos a colocar el 100%. Y vamos a tocar donde dice comprar BUSD. ¿Sí? Comprar BUSD. Y acá como pueden ver en vez de tener USDT tengo BUSD. ¿Sí? Si yo toco en vender van a ver que tengo 104 con 8 BUSD. ¿Sí? La diferencia es de una milésima de centavo. Ahora lo que voy a hacer es vender estos BUSD. ¿Sí? Toco en vender. Vendemos estos BUSD. Y de esta forma ya hicimos esos 200 dólares de volumen de trading. ¿Sí? Yo compré 100 dólares y vendí 100 dólares. Un poco más. ¿Sí? A propósito. Para que siempre nos dé mayor a 200 dólares. Que es el mínimo que nos piden dentro de las consignas. Y listo. No tienen que hacer absolutamente nada más. De todas formas si les queda alguna duda en la descripción. Les voy a dejar los pasos a seguir. Y también el canal de Telegram de la comunidad. Para que ustedes puedan entrar y consultar cualquier tipo de duda que tenga. En los próximos días le van a estar depositando esos 10 dólares USDT. Ustedes si quieren estos 104 dólares. Si lo quieren retirar en el momento. Retírenlo. Yo les aconsejaría que esperen un par de horas. 12 horas. 24 horas. Y recién ahí no retiren. ¿Sí? No van a tener ningún tipo de prohibición en retirar. En absoluto. Pero para dejarnos tranquilos de que realmente entren en la promoción. Y no los quieran desvincular por retirar antes de tiempo. Así que esperemos unas horas y recién ahí retiremos el dinero. Y listo. Con esto ya sería absolutamente todo. En la descripción del video de todas formas les voy a estar dejando el paso a paso a seguir. También les dejo el canal de Telegram. Donde van a poder hacernos cualquier tipo de consulta que ustedes quieran. Y obviamente voy a estar avisando cuando se va a estar haciendo el depósito de este dinero. Recuerden hacerlo cuanto antes. Ya que solamente los primeros 50 van a recibir este premio. También en el canal de Telegram. Voy a estar avisando cuantas son las personas que se están suscribiendo. Así que no dudes en unirte también al canal de Telegram. Bueno amigos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero lo hayan disfrutado. Espero que puedan ganar estos 10 dólares. Recuerden que esto no es un sorteo. Es el primero que llega. Es el primero que gana. Así que aprovechen esta promoción. Que seguramente se van a venir más regalitos para la comunidad. De este lado les voy a estar dejando otro tipo de promoción. En el cual van a poder aprovechar las distintas oportunidades que nos presenta el mercado. Nos vemos en el siguiente video.